¡Qué bonita boda! ¡Qué bonita boda! ¡Qué bonito! A ver, quíteme el don, por cierto. Estás guapísima. Gracias, tú tampoco estás nada mal. Eres una flor... La flor más bella de tu jardín. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¡Oh! ¡Uy! Vegetta. No me pongas... ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! 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 ¡Luzu! ¡Luzu! ¡Tendrás que hacer la ceremonia! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por qué yo! ¿Por qué? ¡Por qué yo! ¿Cómo te avisas ahora de que tengo que hacer...? ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí, cocheo! ¡Perdad, pero es porque Victoria está con las manos y no sé qué te vas haciendo! ¿Cómo te avisas ahora de que tengo que hacer la ceremonia? Eh, pues... Ahora. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Improvisamos algo. Todo bien, todo bien. A ver... Ahora nos sacaremos de la chistera. Eh... 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 Ok. Ay... Me pongo aquí. A ver, cada uno al lado de la alfombra, supongo. Aquí me quedo yo. Mi arma. Bueno. ¿Preparados o algo? Es que... A ver, vamos a comenzar. Hermanos, hermanas, estamos aquí reunidos en este día tan especial para celebrar la unión de nuestros queridos Dejecita y Rabis. Muy elegantes, por cierto. Muy elegantes, por cierto, muy apropiados del vestido también. Gracias, gracias, gracias. Hoy más que nunca celebramos el amor que no entiende de forma, de barreras, de la distancia. No entiende de nada. Y prueba de ello, es lo que estamos a punto de presenciar. Con este enlace, se unirán en matrimonio nuestros queridos amigos. Se cuidarán y se entenderán cada día de su vida y compartirán la muralla de Vegetta, la isla flotante de Rubius. Y todo lo que hay dentro. Ahí se parecen bienes. No, ahí se parecen... No, ahí se parecen bienes. Tú sigue. Tú sigue. Ya es tarde para afirmar eso. Tú sigue. Ok. Esto no era parte del trato. Con esto, esperamos que entendáis que el amor que celebráis hoy es eterno. Y resonará a través de toda Karmaland. Para la posteridad. ¡Viva! Vale, les pargan. Vale, por animar un poco el crowd que está un poco apagado, ¿eh? Está un poco apagado. ¡Viva los novios! ¡Viva! Es que estoy un poco... ¡Viva! Dicho esto, pasamos ahora, antes de nombraros en matrimonio, a decir los votos. Empezamos por la novia, Rubius. ¿Qué tienes esos pantalones? Vale. Escucha, los votos que se dice, lo que pensamos del otro, ¿no? Cosas bonitas. Cosas bonitas, Rubius. Cosas bonitas. Vale. Pues a ver. ¡Varga, vente aquí! ¡Viver papa! Vegetta, triple siete, triple duque. Vale, yo estoy cenando, ¿eh? Ha habido muchos nombres para ti. Que han salido por mi boca. Sí. Triple duque es uno de mis favoritos. Que hay para todos. Y hemos... Hemos pasado mucho tiempo aquí juntos, en Karmaland, desde el primer día. Karmaland es una experiencia nueva para mí. Y compartirla a tu lado ha sido algo mágico. Me acuerdo de aquel día que fuimos a la mina juntos por primera vez y encontramos 800 minas, ¿te acuerdas? 800 diamantes, quiero decir. 800 diamantes. Lo sigo recordando y nunca se ha vuelto a repetir. Y por eso fue algo tan especial. También me acuerdo de nuestro hijo. Que esto no salga de aquí, ¿eh? De nuestro hijo adoptado, llamado Brian. Murió. También me acuerdo de cómo lo doblas. La casa del señor. ¡Me voy a pillar! Me acuerdo del búnker. Me acuerdo de todas las putadas que nos hemos hecho. Y han sido tiempos bonitos. Y la verdad es que los voy a recordar el resto de mi vida. Así que Vegetta, te pido por favor que me tomes la mano y que me hagas tu mujer. Bueno, bueno, bueno. Preciosos votos de nuestro querido hermano, hermana Rabia que ha compartido algunos recuerdos preciosos de vuestro navión. Algunos de vuestros momentos también de dificultad porque el matrimonio también es dificultad. Es superar los obstáculos juntos y celebrar las alegrías también juntos. Vegetta, es tu turno. Hoy es el día de celebrar tu amor por Rabia. Oh, 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 oh. Sí. Esto se va a poner feo. Uh, qué granza, Ia. Bueno, no, me acerco a él porque se tengo que estirar la cara. Sí, dime. Ayer soñé contigo. Sí. Y a mí vino una revelación. Sí. Y es que solo seré feliz construyendo mi hogar en tu corazón. Oh, no, qué bonito, mierda. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Y si me tomo la mano y tú me tomas la salchicha. La salchicha. La salchicha. La salchicha de Vegetta. Choc, que de prepos. Choc. Precioso. Precioso también el discurso de nuestro hermano Vegetta. Solo quiero preguntarte una cosa, Vegetta. Si te pido que me compras un bolso de Dolce, Gabbana, ¿me lo vas a comprar o no? Sí, sí, te compro lo que tú quieras. Pues, entonces, tómame. Bueno, ahora que hemos compartido recuerdos y promesas del amor que fue y que está por llegar y pasamos al momento importante. No voy a decir que si alguien tiene algo que objetar lo diga ahora que haya pasado. Porque nadie puede objetar este amor. Este es un amor demasiado puro como para ponerle diques. Así que... Dicho esto... ¿Quién tiene los anillos, por favor? Eh, yo, yo, yo. Vale, Epi. Un segundo, eh. Ya terminamos. ¿Qué pasa, el niño? Ándale, ándale ahí. Joder, macho. Estamos haciendo aquí una... Perdón. Los anillos representan... Al revés, al revés. Al revés, al revés. Dámelo, dámelo. ¿Qué hice, güey? Yo no lo tengo. Vale. Aquí, este para Rubius. O sea, para la Vegetta, que pone Rubius. Y ese. Estos anillos representan la alianza y estáis a punto de formar el uno con el otro. Sí. Que envolverá vuestro dedo como el amor que el otro procesa por el otro. Qué buena onda. Eso. No sé cómo ha quedado. ¡Víjate el otro! Dios. Dicho esto, rabia, tomas a Vegetta como tu legítimo esposo en el amor y en la enfermedad hasta que la muerte os separe. Sí. Vegetta, tomas a rabia como tu legítima esposa en el amor y en la enfermedad hasta que la muerte os separe. Sí. Peter Parker. Puedes besar a la novia. Yo os declaro marido y mujer. ¡Ajuea! ¡Fuuu! ¡Ajuea! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva el novio! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡El amor! ¡El amor! ¡Viva los novios! 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 Esto era un plan para sacarle la mitad De las cosas que tiene Vegetta Quiero todos tus diamantes Y ahora que no has firmado la separación de bienes Toma Y ok, muchas gracias por llegar hasta esta parte Del video, te recomiendo que veas uno de estos Tres videos y también te suscribas Me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 subs Y pues bueno, muchas gracias Y nos vemos en la próxima Y pues bueno, espero que les haya gustado el video Y si es así, por favor comenten, compartan y suscríbanse Porque siempre alegra el día Y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós